Mi amor, mi amor, tenés otra falsa alarma, me parece. A ver, respira, respira. No. Bueno, entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué está haciendo? Bueno, estamos acá, refaccionando el lugar para la beba. Pintando, agrandando, refaccionando todo. ¿Por? Lo voy a tener que agrandar más. ¿Eh? Porque la condorita no viene sola. ¿Qué? Son dos condoritas. Vamos a tener mellizos. Sí, condorito, dos lucecitas. Dos, dos, mi amor. ¿Estás segura que son dos? ¿Se ven dos? Sí, condorito, uno más uno es dos. Acá hay en Glicocabalandia. Además, son dos, pero no son dos cualquiera. Son dos nuestros. Más mamadera, felicidad al cuadrado, condorito. ¡Ay, mi señor! Espera, espera, espera. ¿Cuándo? ¡Vamos, emita, sonido! ¡Abre claro! Reacciona, por favor, reacciona. ¿Condorito? ¿Condorito le temblequean las piernas? Ay, Fer, el pajarrajo, vos se lo abandonó de hogar. Bueno, bueno, es una noticia fuerte, tranquila. Estoy tranquila, condorito. Condorito, el que calla, Otorga, ¿ya se cayó? ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos, mi amor, son dos! ¡Sí, dos! ¡Son dos! ¡Llego dos! ¡Son dos, hermanito! Ay, reaccionó, sí, dos hijos. Bueno, uno y una, no se olvide de la condorita. ¡Qué grande, mi señor! ¿Dónde pone el ojo la clava dos veces? ¡Eh, je, je, perdón! ¡Son dos, mi amor, ¿entendés? ¡Son dos! Ay, su papi está más chocho que perro con dos colas. ¡Apúrase! ¡Condorito vengo volando! Sí, sí, mi amor, ya voy para allá. Ya voy para allá. ¡Son dos! ¡Son! ¡Floricienta! ¡Felicitaciones, Floricienta! ¡Qué alegría tan grande! ¡Dos pequeñolos! Ay, gracias, Greti. ¡Decile que se apure! Pásenme, pásenme. Señorita Florencia, la felicito por partida doble. La felicito, la felicito. Sí, sí, mi señor está acá saltando de la alegría. Bueno, decíles que venga rápido. Sí, ya debe estar por llegar. Mire, abra la cortina, va a ver que está llegando. Bueno, adiós. ¡Vamos! 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 ¡Felazo! ¡Ay, son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Anda! Mis dulcecitas, mis hijitos, mis amores. ¡Ay, estoy tan feliz! Hola. ¡Ay, qué taco! ¿Dónde está mi? De dos mini mellizos de cloncacoganeses argentinos. Son dos hijitos, mi amor. Son dos. Sí. Pío que este era un guacho que me acusaba de traficar comida y está. Sí, perdóname. Máximo, ¿querés pasar el decógrafo? Vení. En el... Ahí. Ahí, ya. Mirá, mirá, mirá. Esas son las dos patitas. No, no, esas son las manitos. ¿Usted maneje eso que la guía turística no hace Fer? ¿Fer? ¿Quién es Fer? Sí, yo soy Fer. Es importante la confianza entre la paciente y el obstetra. Toda la confianza del mundo. Si no fuera que Fer va a tener el parto, yo estaría tan nerviosa que vamos a tener mellizos con mellizos. Sí, dos hijos, mi amor, dos. Ay, basta, no me pongas mellizos y dejen hacerme cosquilla. Va, va, deje, deje. Vaya para atrás, que esto lo haga Fer, que él sabe. Ah, sí. Y usted que es un mini papá, primer hizo, no tiene mucha idea. Claro, claro, porque Fer esto lo hace mucho mejor. ¿No? Esto de pasar es... Sí, carito Fer. ¿Por qué no? ¿Tú te haces? ¿Por qué mi obstetra? Ah, claro, yo soy el padre de tus hijos y me tratás de usted. Shh, Condorito, basta, corte. Miren, 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 ahí se ve, ahí se ve el sexo. Ese es el varoncito. Es un varón. ¡Ay, es un varón! Shh, no festeje tanto que la mini Condorita lo va a escuchar, se va a poner mal. Hacele un primer plano a la mini Condorita. No, no, no se puede porque ves el varoncito la tapa ahí. Pero por favor, no está tapada. No, no, no es que la tapa, la abraza, la acompaña, la quiere, la cuida. Son hermanitos las parejitas, Condorito. Ay, dos juntitos, dos mamaderas, dos chupetes, dos bañaderas, dos camitas, doscientos millones de pares de pañales. Bueno, mi amor, mi amor, vos tranquilízate que cuando llegue el momento del parto voy a tener todo listo. Bueno, y hablando de parto, hay que empezar a prepararse, sí, porque son mellizos. Entonces no es tan sencillo. Yo quiero que empiecen cuanto antes con un curso de preparto que casualmente hoy empieza uno. Bien, Condorito, prepárese porque lo voy a tener carpiendo. Va a tener que hacer de todo en el curso. Eso es en caso de que el padre quiera presenciar el parto. No podemos estar, ¿no, Máximo? A ver, mi amor, mi amor, entendés que no significa que sea un mal padre por no estar en el parto. Ah, no significa que sea un mal padre. En el momento en que nuestros hijos se suman la cabeza al mundo por primera vez, ¿usted no quiere estar? No es que no quiero, no puedo. No puede el que no quiere. Por favor, Fer, decile, decile que es importante lo que le estoy pidiendo. No es tan grave, che. Mi amor, mi amor, no puedo porque tengo fobia. Va a tener mellizos, a ver si se entera y eso es mucho más importante. A ver, Máximo, ¿me dejarías un ratito a solas con Florencia? Sí, tengo que revisarlas. Casi ya me revisaste. ¿Está bien, quieren estar a solas? ¿Los dejo a solas? Sí, vaya, vaya. A solas, sí, los dejo a solas. Vaya, déjenos a solas. Ahí lo tiene. Florencia, lo estás presionando mucho, Máximo, con este tema. Le tenés que dar tiempo. Si vos le quitás importancia a esto de que él presencie el parto, a lo mejor él lo puede pasar. ¿Cómo le voy a quitar importancia si para mí lo puede ser? Ay, tranquila. Ay, vienen en camino, vienen en camino. No, tranquila. Miren los mellizos en camino. Se me puso un gran paso. Tranquila, no son contracciones de parto lo que tenés. Se llaman contracciones de Braxton Hicks, son normales. No toque a mi mujer. Tóqueme todo lo que quiera porque es un buen partero y seguramente debe ser un tipo divino. Un buen padre que seguramente presenció el parto de sus hijos, no como otros que no se animan. No tendrá lugar en el corazón para querer a tanta gente. Ah, pichonito. Flori, siéntate en el lugar en el corazón para albergar todo el mundo porque tenés mucho amor para atrás. Lo odio, Condorito, lo odio. No lo puedo creer realmente extraño de su persona. No quiero discutir más, por favor. No quiero discutir más. No puedo estar en el parto, pero voy a estar en la puerta. Está bien. ¿Qué le cuesta entrar un metro más? Un metro es nada más. No salgo con voces conmigo. No puedo. Soy fóbico. Soy... Sí, soy fóbico. Soy fóbico. Pero voy a estar en la puerta del otro lado. Del otro lado. Del lado y afuera. Ah, va a estar en la puerta del lado de afuera. Está perfecto. Entonces empieza desde ahora. Desde ahora va a estar en la puerta del lado de afuera. No quiero ver. Y es mi última palabra, he dicho. ¡Abrigue, Flor! No me hagas enojar más de lo que estoy a mí. Quédense tranquilos que es una pelea entre el Condorito y yo. ¡Se bajen de ahí afuera porque ya se lo dije! ¡Abrigue! Cierre el pico. Te lo voy a decir cálidamente porque las Condoritas están escuchando. ¡Déjame golpear! Ay, señorita Florencia. Tranquilícese, por favor. Usted está en cinta doble. ¡No, papá! ¡No pelear con el Condor! ¡No quiero que se peleen, Flor! ¡Ay, pero es que no es el torre muerto! ¡Basta! Bueno, está bien. Háganlo pasar. Pero si no cambia de opinión, le pongo a las parejas en la calle. ¿Está claro? ¡Señora! ¡Hijos! ¡Felicitaciones, hijito! ¡Flor! Gracias, gracias. Bueno, por favor, tranquilos. Porque este es un momento de gran importancia. Es decir, es doblemente importante. ¿Vieron ahora por qué comía tanto? ¿Por qué estaba tan gorda? Era porque tenía dos bebés adentro. Bueno, pero Florcita, tenías dos, no catorce. De verdad, acá entran dos chiquititos. ¡Qué lindo! Sí, sí, están los dos, están juntitos, abrazaditos, se dan besitos, porque son hermanitos y quieren mucho. ¡Ay, qué bueno que va a estar, que se quieren juntos, que jueguen, como un disco y franco. ¿Ya? Bueno, no, no son de la misma mamá, pero no importa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Soy trabajosa, niña Robertita, porque son dos. Por favor, no me hacés pensar, porque son la burra, mamá. No sean desarmados. Cuando el corazón es grande, no hay trabajo que duela. Aparte, todos vamos a poner buena predisposición. Se va a hacer todo en un periquete, va a ser divino. Claro, y yo, para ayudar, lo llamé a mi obstetra. Ay, que es una persona maravillosa, es una eminencia, lo conocés. Sí, un hombre de gran talento, es casi un premio Nobel. A mí me ayudó muchísimo, Flor. Te va a tranquilizar, te va a calmar, y me dijo que en un ratito venía. Si me permiso, yo me voy a preparar para recibirlo. Es una buena idea, es una buena idea, porque a mí, tú, obstetra, no me gusta. ¿Qué? ¿Cómo? Fer, mi obstetra. Fernando, Fernando se llama. Yo le voy a decir una cosa. No, yo te voy a decir una cosa, que no te dije nada, porque él a vos te da seguridad, y me parece que eso está bien. Estás embarazada, está bien, pero una segunda opinión no viene nada mal. Escúchenme una cosa. Fer. Fernando. Fer Nando, se llama. Y yo, somos muy compañeros, y yo estoy muy tranquila porque él me está atendiendo, no como otros que, mire, no voy a entrar en detalles, porque la verdad, no tengo ganas de perder el tiempo. ¿Alguien sabe dónde está Tincho? Bueno, y los van a ver crecer, les van a enseñar cosas, igual que hicieron sus hermanos con ustedes, ¿no? Van a ver qué lindos van a ofrecer, son tan chiquititos siempre. ¿Se van a ir como los tengan? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo nos vamos a ir? Si ustedes van a ser sus hermanitos, somos todos una familia, vamos a vivir siempre juntos. Dos mamaderos, dos cochecitos, son rajajeros, cambiadores, chupetes, no, mejor cuatro, medio y dos. Dos corralitos, bañaderas esas que son chiquititas para bebés, Moisés, C, mordillos. ¡Ay, qué lindos! ¿No se dan cuenta? Dos hermanitos de un saque vamos a tener... Disculpen que interrumpa, ¿no han visto un longevo por acá? Le dije que me esperara. Fui a buscar a la señora Ana y no lo puedo encontrar por ninguna parte. ¿Se habrá ido? ¿Se habrá quedado? ¿Estará de algún lado? Vamos a hacer la tarea, Roby. Entonces lo ponemos. De nada. ¡No, doctor! ¡Doctor Rumbel! Estos hospitales modernos parecen casas. No, no, esto no es un hospital, es una casa. Y no para que ande merodeando cualquiera por ella. Sí, señor, yo también le voy a hacer una querella a este hospital. No, me parece que el doctor está un poco sordo, un poco duro. ¿Qué? ¡Doctor Rumbel! Es tu obstetra, querida, es una eminencia, el doctor. Bueno, Flor, mi amor, escuchalo al doctor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que contradiga a tu Fernando? Escúcheme una cosa, doctor Rimmel. Y me gustaría decirle que yo no tengo un problema de obstetra. Más que nada es un problema de suegra. Porque yo no quiero cambiar a mi obstetra. Yo estoy contenta con él y no lo voy a cambiar. Espero que no se ofenda porque no me voy a ofender. No, no, pero no faltaba más. Yo, no, yo hace tiempo que trabajo a domicilio. No, a mí no me molesta. No, para nada, no. Es más, mire, yo a usted la voy a revisar. ¿Por qué es hija de la condesa? No, no, doctor, no, no. Ella es Florencia. ¡Condesa! ¡No, no, no! ¡No, doctor Rimmel, no, no, no! ¡Su hijo es el conde! ¡Ah, dónde! Esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde? Tiene razón. Bueno, pero en principio vaya y considerame una palangana. No, 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 no. Y veremos dónde. No, 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 no. Condorito, yo ya tengo mi obstetra y no quiero otro. Ah, bueno, pero si usted no quería otro hijo, ¿para qué lo buscó? ¿Para qué quiere dos si con uno le alcanza? Me trajo un viejo que está chiflado y cabello. ¿Qué está haciendo? Está comenzando de vueltas, es un viejo chiflado. Te aseguro que Florencia era una inminencia, pero ahora no sé qué le pasó. Bueno, yo digo que no será tu Fernando, pero Drummel sabe y sabe mucho. Es una institución en esto. Condorito, está gaga. Bueno, entonces vamos a aprovechar, ya que lo tenemos acá, para preguntarle a Val. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, doctor Rubén. Yo, al máximo gusto que le dieron de la hoja. Dígame una cosa. Sí. Mi mujer quiere que yo presencie el parto. Así que lo tiene harto. Espere que llegue el momento del parto, ¿verdad? No nos aguanta nadie. Pero, doctor, ¿qué está diciendo? ¿Dónde está? ¡Otra loco! Bueno, bueno, por más loco que esté, tiene que saber. A ver, doctor, ¿usted lo presenció? ¿El qué? El parto. El parto. ¿Pero qué disparate? ¿Cómo un hombre va a presenciar un parto? ¿Eso es trabajo de la mujer? ¡Sí, señor! ¡Touch down! Doctor, va a ser mejor que se vaya. Pero, sí, ya qué gusto. Qué gusto verla. Yo no me pienso atender con el médico que tiene un pájaro volado de la cabeza. Claro, claro, ya entendí. Pero tenés a Fernando, que es alguien joven, recibido, recién recibido, seguramente. ¿Estás celoso? ¿Estás celoso? ¿Yo celoso? ¿Yo? ¿Yo celoso de quién? ¿De tú, Fernando? Pero, por favor, ¿qué está diciendo? Vamos. Ay, menos mal que nos deshicimos de ese doctor Rimmer. ¡Qué pesado, por Dios! Estaba loco, muy viejo. Igual yo quería charlarle con respecto a otro temita para que no se quede preocupado, que no se ponga a... Esto que tanto lo preocupa está el tema de la presencia del parto. Que no alguien que ni venga. ¿Cómo? No, que lo estuvimos charlando con Fer, digo, la obstetra, que es un amor divino, somos como chacos. Con Fer. Me dijo, mejor que no venga el condorito, porque ya le dice condorito. A mí me dice condorito. Ah, me dijo, mejor que ni venga ese, porque la verdad es que no hace falta, porque puede llegar a interferir entre la relación de confianza y conexión entre obstetra, paciente, y usted se puede meter en el medio y puede ser que se arme un despiporre terrible y uno dice, mejor que ni venga, que se quede cómodo allá tomándose unos mates. Bueno, condorito yo me voy yendo para el cuarto, lo dejo tranquilo, que piensen esto igual. De verdad se lo digo, quédese tranquilo, no hace ni falta que venga. Ay. Ay. Pero no diga eso, doña Ana. No, pero si es así, yo soy un fracaso, cometo un error tras otro. Quería volver a actuar, nadie me contrata, encima ni me recuerdan. Entonces quise hacer algo bueno con Drúmle y ¿qué traje? Un viejo decrépito. Y yo voy en camino a eso. No. No, doña Ana, no diga eso. Usted se manda un moco verde atrás del otro, pero la verdad es que no es un fracaso. Muy prontito va a tener dos nietos. Ay, dos nietos que me van a decir abuela y ni siquiera van a saber cómo bailaba la nona. Dos nietos que vas a poder disfrutar. Sí, aparte es esta bárbara, ni se le nota toda la edad que tiene. Flor. Bueno, cuando... Escucha, cosa, yo me voy a ir preparando que me tengo que ir a ver a Fer porque tenemos este... El curso este de... El curso tan importante para todos. Me voy a arreglar porque no quiero faltar a la cita. Este... Y cómo subestimar el evento, ¿no? Un poquito de perfume. Y acuérdese lo que le dije, ¿eh? Estando Fer, no hace ni falta que usted venga. Los dejo. Chao. Chao. Primero viene y me hace flor de escándalo a mí, a mí. Que dice que la tengo que contener, que esté con ella, todo, hasta que llega Fernandito. ¿Y sabés qué? No, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Viene ese tipo y le llena la cabeza. Seguro le mete cosas adentro de la cabeza. Mamá, se está pintando los labios. Para mí nunca se los pintó los labios y se pintan los labios. Pero, hijo, por favor, pero tranquilízate, pero ¿qué te está pasando? No te vas a poner así, pero, por favor, ¿qué estás, celoso? ¿Cómo voy a estar celoso yo, mamá? ¿De qué? ¿De ese medicucho, de ese Fernandito? Mirá si voy a estar celoso. Pero, hijo, por favor, es lógico que eso le pase a Flor. A todas las mujeres les pasa con su obstetra. Yo también me pasaba con Drummond. Lo amaba. ¿Qué estás diciendo? Escuchate, ¿cómo vas a decir lo amaba? Es un médico. Pero, hijo, por favor, es una forma de decir. Sí, bueno, justamente, hoy es una forma de decir, mañana es una forma de hacer. ¿Sabés qué es eso? Los cuernos. Pero, hijo, por favor, a casi todas las mujeres les sucede. ¿Por qué ahora en ese momento están muy sensibles, muy vulnerables? Entonces, imagínate, encontrás un hombre que te atiende, que te dice cosas lindas, que te mima, que te cuida, que sabe, que te contiene sobre todo. Es eso, mamá. Es eso, es eso, es eso. Vos lo decís así, es eso. Justamente, Flor está muy vulnerable, viene este tipo, le llena la cabeza. Yo sé lo que le dice, yo sé lo que le está diciendo. Le está diciendo, seguro, que hombres como yo no sirven en este país, en este mundo, en este universo, que soy un hombre flojo, que no tengo un aguante para... Pero ya va a haber. Pero, hijo, ¿de qué hablas? ¿De qué hablo? De nada, mamá. De nada, de nada. Ven. Sigan con la respiración, ¿eh? Va. Y no solo las mamás, los papás también, ¿eh? Que el experto van a hacer la misma cantidad de trabajo, ¿o no? Ay, qué linda la cosa que dice, doctor. Bueno, acá hay una mamá que vino sola, así que la voy a acompañar, ¿eh? Yo no solo deseo a nadie. Respirando, vas, para respirando. ¿Entienden? ¿No hubo manera de conversar más? No, no, no. Y mira que dice todo lo que me dijiste, inclusive un poquito más, ¿viste? Le exageré, le traté de dar celos, le dije... No, no venga con Dorito, nosotros vamos a estar bien con Fernando, somos así, muy, muy amigos, estamos muy en confianza, no le importó nada, no le importa que lo engañe con vos, te das cuenta. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo, respira que estás tensa. Respira, respira. A ver. No. Respira más hondo, respira más hondo. Respira más hondo, relajá. Ahí está. Ahí va, ¿verdad? Bien. Bien, dale, sí, sí, sí. Bien, bien. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se envuelve y la misma canción, es un sueño que no espera, una espera que es tu risa. ¿Está bien? ¡Mire lo que hizo, desubicado! Yo no, no, no. Pero casi lo desnariga, el pobre hombre, no es un espanto. Pero yo le juro, le juro que fue sin querer, que fue un accidente. Está bien, Max, está bien, está bien, fue un accidente. Encima lo perdonás, celoso. Está bien, me tomo un accidente. Está limpio. Sí. Bueno, sigamos con el curso, ¿sí? Sí. ¿Se puede saber a qué vino? ¿Cómo que vino? No, yo soy el padre de estas criaturas que están... Parece que vino a matar a una obstetra, más que todo. Se mueve. Se mueve. Muy bien, Flor. Encia, Florencia. Florencia de Calderón de la Olla. ¿Cómo se llama? ¿Qué no? ¿Te llamás Florencia? Sigan respirando. Ah, sí, eso, ¿cómo quedamos, Flor? Encia. Ahí está. ¿No ves que Fernando es un buen profesional o todavía sigue prefiriendo al Tagarni? a ese amigo de su madre. Hola. Hola. Perdón, ¿eh? No, no. No, pasá, pasá, pasá. Pasá, viniste sola con el papá. No, no hay papá. Ay, mi pobre. No hay papá. ¿Vas a acordar a lo que voy a hacer yo dentro de un par de meses cuando usted me abandone? Porque yo sé que se la va a picar cuando... Pasa, papá, papá, papá. Pasa, papá. Bueno, ahora nos ponemos de costado, ¿eh? Nos relajamos. Relajamos bien la espalda que vamos a empezar a practicar la respiración costodia-fragmática, ¿sí? Ah, listo. ¿Así está bien, Fer? Sí, eso, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo, carita? ¿Qué le haces, carita? Ay, pero tengo una cosita. Condorito no sea celoso, che. Pero qué pesado. Sigan, sigan, ¿eh? Sigan, no paren. ¿Vos cómo haces? Sí, quiero hacer un problema para el ejercicio. No, no, no. Yo quería disculparme por lo que pasó. No, fue sin querer. Fue un accidente. Condorito, Condorito. Ya escucho, Fernando. Venga para acá, hágame unos masajitos. Relájeme. Por favor, te pido. ¿No es un poco peligrosa esa posición? ¿Por qué no le pregunta al doctor Rimmel qué tanto le confía usted? Drummel. Se llama Drummel y yo no lo llamé. Lo llamó mi mamá. Bueno, es lo mismo. Venga para acá, che, que lo estoy necesitando. Bueno, bueno. Vamos a charlar un poquito. Vamos a relajarnos. Relajamos un poquito. Ay, háganme unos. Llegamos. Sería bueno que podamos usar este espacio, ¿no es cierto? Para hablar un poquito de los miedos. Te la encargo al Condorito un miedo atrás del otro. No. Empiece él. No, yo me refería a los miedos de las mamás. Ah, bueno, arranco yo. Yo, yo, bueno. Digamos, tengo un par de miedos, ¿no? Como madre, primeriza, que se yo. Que bueno, voy a tener mellizos. Aparte, como que todo se me mezcla. Pero la chica esta que está sola, sin el padre. Que está sola. No, no, no. Pero yo no estoy tan sola. Si yo tengo miedo de bebé, no estoy tan sola. Ay, qué divina. Pero no, lo que digo es que está sola. Digamos, su papá es importante, ¿o no? Pero sí, pero vos tenés a su papá. Ahora lo tengo. No sé por cuántos minutos más. Porque de repente le agarra la partofobia. Y se va y me deja sola con los chicos en los brazos. No voy a tener que reparar. Le dejo un placer. Por favor, basta, 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 basta. Bueno, pero por lo menos no se fue corriendo como el mío. Tranquilo. Bueno, de todas maneras, ni Estela ni Flor van a estar solas en el parto. Porque para eso estoy yo. Florencia. Florencia. Sí. Sí, Florencia. No, Florencia. Sí, sí, Florencia. Florencia, bueno, y hay una cosa que les quiero decir a los padres que van a presenciar el parto. Condorito, váyase porque es al güete que escuché esta parte. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que me vaya? ¿Por qué me temo que...? Que se vaya que va a estar Fernando con nosotras. Nadie, nadie va a ocupar mi lugar. Bueno, vaya, Condorito. No lo necesitamos. Solo que no lo necesitamos. ¿Quién quiere que me vaya? Me voy porque estás insoportable. Estoy embarazada. ¿Qué es distinto? Las embarazadas nos ponemos así como susceptibles, ¿o no? Buenas tardes, doctor. Ay, a mí se me mataría. Si yo les... Condorito. Hola. Hola, Flor. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo les va con el curso? Eso mismo, Ana. Estoy en el curso de preparto. Por favor, no puedo... No, no, no. Esperá, esperá. Ay, viste, la ayuda que te dio tu suegra, ¿no? Ay, mirá, Leroy, tanta manija a Max. Con el enganche que tiene que haber entre la paciente y el obstetra, que seguro que esta noche, bueno, van a tener una reconciliación muy apasionada, ¿no? Apasionada fue la trompada que le pegó el condorito al pobre obstetra que yo tengo. Así que le voy a pedir que la próxima vez que quiera ayudar se guarde la ayuda. Muchas gracias, Ana. ¿Qué? ¿Otra vez metí la pata? Sigamos. ¿En qué estábamos? Esperá un minuto. Ana, ya le dije. ¿Cómo que Tomás se encerró? Ahí voy, para allá. Flor, ¿a dónde vas? Flor.